Hoy las comunidades de los barrios Parnaso, Galán y Palmira se movilizan por el cobro exagerado del impuesto predial. Nos hemos acercado al Consejo Municipal y ellos han programado una sesión informal para el lunes 26 de febrero. Invitamos a todas las familias de los barrios afectados para que este lunes a las 4 y 30 de la tarde nos acerquemos al Consejo Municipal y dialoguemos con la Secretaría de Hacienda y hagamos unos acuerdos para evitar este cobro excesivo y abusivo del impuesto predial.